Es un experto, el fuerte suyo es ser el campeón de Euskadi en 24 ocasiones, 25, 27 ocasiones en una modalidad de yunque. ¿Qué más tienes? Tengo la escorra, carro. 10 de todo. No sé si conectéis la modalidad de yunque, que es una modalidad de yunque. Y este hombre tiene el récord en 90 segundos, 102 al rodas. ¿En 90 segundos? En 90 segundos, ¿y en la bota de la escuela? ¿Cuánto pesa? ¡Qué nombre! ¿Arriba y abajo o arriba y abajo? Arriba y abajo, a ver, a ver. Una, dos. ¿En la bota de arriba? Exacto. ¿En la bota de arriba? ¿En la bota de arriba? No lo hago yo ni con la mano. Yo lo hago yo con la bota de 50. Alguna apuesta ha abierto con una botella o lo que sea y no se ha hecho, porque es más difícil. Igual, hacer todo, botar el yunque, en sus distancias, cuando botar la botella, hasta el suelo y hasta arriba, no te vas a decir. ¿Y muchos pueblos? Hay que estar, que no vas a hacer eso. Muchos años de experiencia. Me quité las hojas, pensaba que moría. No cabía toda la fuerza. 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 Sí, sí. Y nada, pues nada, oye, tú unas cuentas. ¿Vamos a probarlo o cómo lo hacemos? Bueno, yo no soy un experto de esto, pero bueno, hacemos mucha cosa que nos gusta. Estamos en un sitio privilegiado, ¿no? Aquí en Mendibili, Fabriglia, pues este ya lleva veintiún años, creo, que lleva aquí en Pase de Chacolí. Y bueno, pues tenemos un Chacolí verdoso, pero normalmente se pone primero, pues, más en el color, ¿no? Porque lo primero que es a la vista, todo nos gusta, cualquier cosa que nos damos, pues, nos tiene que gustar a la vista. Primero se ve el color, es el color. El Chacolí verdoso, pero es un amarillo, porque amarillo, pues, así, un poco, pues, claro. Luego, pues, un poco nariz. Un poco nariz. Pues, bueno, el Chacolí, pues sí, es ácido. Es un vino ácido que, bueno, pues, antiguamente casi era imbebible. Hoy en día, pues, se ha mejorado muchísimo. El proceso es totalmente distinto, no tenía nada que ver con el proceso de antes. Y luego, pues, un poco en boca. Al que nariz, ya hemos visto que tenés bastante afrutado. ¿A qué fruta se puede? Del bosque. No, generalmente sabe que está muy frío. Y cuando está muy frío, pierde lo que es el dolor y... La temperatura es mucho más... Es que se lleve ya super... Yo sé que sí, 43. No, pero no sé si... Sí, sí, sí. O monstruo, o no vean... Sí, sí, sí. A mi afloro sí que vale. Cuando esperas un... ¿A qué? Alcensia. Alcensia. No, alcensia. Y ese que no empezaba a beber, ¿eh? No, voy a ver, a la fecha sacando más o no. Cuidado. Como es algo y tal, se hubo sambre de más también. Es que ya tenemos hambre. Más también. No sé si. No sé si. No sé si. No he echado el jugo de pan, ¿no? Sí, sí. Me llevo a empezar a pedir ya que piden a sacar, que yo creo que es el más fácil. Se nota mucho, ¿eh? Con la comida, aficiando de poco los sabores y rompes y tal. Hasta no todos los panes con eso. ¿Ahorita ya podemos hacer en boca o qué? Sí. Yo no sé. Pues hacer un traquito pero no tragarlo. Tener un poquito en la boca, que se rompa. No sé, se rompa la boca y así a su vez pues ya saquéis el afrutado, el aroma que tiene, todo. ¿Y un gustito santo? ¿Tenés que va? ¿Vica? Falta de costura. ¿Calabozas? La primera botella. Luego ya entramos. No, ahí ya ves que tiene un poco un punto de acidez, porque el chacorri es lo que tiene, no, es ácido y bueno, ahí vino, por lo menos en Vizcaya tenemos bastantes senacorris que son bastante más suaves, el Charmendi, puedo decir algo, hay varios, hasta Metraca tiene más coves también, que son, vamos a decir igual, el grado alcohólico es mayor, igual que tiene 11, 12, tiene 13 o 14, el mínimo tiene que viergarlos, eso tiene que superar, porque si no, las primeras pruebas lo primero que se hacen es, vamos a decir, se recogen una muestra, la, se recoge tres botellas, la, de las tres botellas, uno se queda en la bodega, y dos se levanta, calipetear, y aquí arriba, uno se ve, ¿no? Sí, tenemos, hemos estado antes. Bueno, está, perfecto. Ahí se hacen las muestras, pero primero, antes de llegar aquí, tiene que pasar un proceso de análisis, si no pasa el proceso de análisis, ya no entraría aquí, ya no, la de esa botella no llega hasta aquí, o sea que antes de pasar el proceso de análisis, igual ya llegaría aquí, pues haría más cata, y si pasa, pues ya, se puede embotellar, te dan las etiquetas, aquí me tienen, hacen un refacto de etiquetas, tiene tantos litros, tantos de etiquetas que corresponden, pues ya te hace, y con eso puedes embotellar, si no, ni siquiera se puede, la primera cata, por ejemplo, si no lo pasas, tienes la segunda opción, como se tiene que recuperación, aquí va todo lo mismo, pues te dan un, tienes un tiempo, un mes, o dos, tres meses, pues los onólogos, ahí es donde trabajan, y pues ya recuperan, o ya es una, algo que tienen que tener, los grados, o la acidez. ¿Se puede mejorar una...? Sí, sí, sí. ¿Cómo puedes mejorar? Sí, sí, sí. Vale, puedes ocupar, si tienes otros depósitos, pescas un poquito, y pues ahí ya recuperar los dos. Sí, porque igual, han tenido, pues se te ha descuidado un depósito abierto, se te ha obsesionado mucho, claro, en esos casos, pues, hay que recuperar los dos. No sé, sí. Hay que moverlo, y, mejor de frío, y, pues, lo de frío es muy bueno para, para que esté en barrita, pues, un chacolí embotellado, es vino joven, de pocos meses, por ejemplo, ahora es la milimia, y entre tres meses ya tienes embotellado. Claro, es un vino que encorcho también a la botella, pues, en un año más o menos, es que hay que consumir, año, año y medio. Hay cuartos especiales que te pueden durar dos años, tres años, pero lo aconsejable para que sea al cien por cien, en un año hay que consumirlo. Lo que te deja es que, si lo tienes en barrita, en barrita, con el frío, y si está cerrado, puede estar un año, dos años, o tres años. Ahí se conserva muy bien, pero la botella, en un año, año y medio hay que consumirlo. Un poco, y luego, no sé, la elaboración de cómo se hace, que es que el frío un poco. Sí, yo tengo una pregunta, es que el frío, es que no tengo ni idea de tratar un poco de... Bueno, el tema de, como todas las uvas, aquí, pues, se mira mucho el acidez que tengan, ¿no?, pues, para que no ponga mucho alcohol, grado alcohólico, y, como en todos los sitios, vas mirando todos los días, todos los días, pues, hay que controlar. Hoy en día tienes aparatos que vas a la viña, esto que es unas cincuenta granos, así, en un vaso o lo que sea, echas unas gotas, y al momento lo sabes del grado alcohólico, y la acidez que vas controlando todos los días, y cuando ya ves que no lo copia, que está a punto, pues, es cuando empiezas la cosecha. Luego, el tema de la cosecha y el tema de elaboración, pues, cada uno hace, pues, es totalmente distinto, pues, algunos, yo, por ejemplo, me gusta recogerlo, meterlo en una nevera, rápido, lo más antes posible, recogerlo y que entre rápido. Meterlo, mantenerlo fresco, porque el chacolí, lo suyo, es que tenga punto de acidez. Para que tenga ese punto de acidez, si lo dejas que coja temperatura ya después de cortar, pierde. Y para que eso, pues, lo metes en frío, y luego ya, si lo metes a cero grados o a dos grados o así, ya te da tiempo para elaborarlo, para macerarlo, por ejemplo. Antiguamente, se metían a las barricas de madera y lo tenías ahí, tal cual. Y más, hoy en día, los zapósitos tienen equipo de frío, unas camisas, y lo mantienes llevado para una fermentación, pues, a 16 grados, 17 grados. Y, antes, el momento de... El primer proceso es, hoy en día, se macera, una maceradora con una lavadora, vamos a decir, a la huestia. Es una lavadora horizontal, lo metes ahí, y eso lo que hace es, la uva, pues, las aromas y toda la fruta ahora está en el pellete. Sí, con toda la fruta. Y ahí es donde, en una maceradora, lo tienes ahí, suele saber, un alice, moviéndolo. Se mete 10.000 litros, 5.000 litros, va a suave, se ve ahí moviéndose, y va comiéndolo, la fruta, lo de las aromas, y todo. ¿Y le echan nada? No, sí, bueno, el azufito hay que echarle para que no se oxide nada más. Nada, es que se le echa el azufito y se mantiene aquí. Y lo tienes ahí, 10 horas, 10 horas, eso ya, cada uno, cada anólogo, pues, a su criterio. Claro, la cosa es que, si lo tienes ahí atrás, ya, otros 100.000, esperando, pues, la presión de atrás, de los tíos que tienes, pues, es lo que te, al final, hace sacarlo, pero, bueno, ya las colombianas que hacen 10, 12 horas. O sea, que coja la fruta y todo. Es el tema de los sabores de la piel. Ya, 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 la próxima prensa, se pasa la prensa, y a partir de la prensa, pues, se ha pesado, prácticamente el 90% ya, sí, y lo que más está moviéndose y está bastante madurada la uva, y prácticamente pasa de dos. Así que están unos días ahí para... para, para, para pasar con el coce o todo. Y luego la fermentación, pues tiene otra. O sea que la fermentación está, la clave para mantener el verbozo y todo esto, la acidez, es que no se queme, la fermentación al final se quema, es la infusiva. Se lo han dicho los camareros, que así empiezan a meter a poder pasar con tipo de problema. Y lo que hace es, si pasas el órgulo digno o gran cronograma, es de perder por eso, las fermentaciones a parte de los 20 grados, de 5 grados, que son 3, 4 días, 5 días, es una fermentación hecha, hecha con ir, por lo menos falta 15 días, depende. Y nuevamente ahí, pues nos abercamos un poco, que tengas paradas de fermentación, porque si lo bajas y lo mantienes muy bajo, si el día de estos que llueve, baja la temperatura, se te parte, luego tienes que activarlo para activarlo, hay productos para activarlo, pues bueno, luego se nota. En los productos, en seguida, con un poquito blanco, enseguida le metes unos topados. Para que no pase eso, que normalmente, se juega un poco con las camisas que tienes, sirve para meter el frío y sirve para meter al otro. También es un poquito de calor clave, sin activos, y puede dejar un poco, pues aquí, que no se ponga amarillo, si no se ponga amarillo, enseguida, lo chaconiza. Es un proceso, claro, luego de una boteca otra, si también todos los grados de temperatura, ya sabes, todos los distintos, la forma de evaporar, de cogida, es que en la misma boteca el frío de la mañana, yo ahora tenéis, o sea, 5 depósitos, y los 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 9, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Si el proceso no lo ha dicho matemáticamente, igual, 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 con grazas, ento se ve en materia. Sí, 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 sí. Gracias.